en la entrevista siempre en vivo con la señal digital HD tres punto un y por el fan page esta es una edición especial en la previa al partido esperado por todos los peruanos por la clasificación al mundial de catar perú australia a la una de la tarde son las once de la mañana con veinticinco minutos conversamos hace un momento con juan caballero ex seleccionado nacional y ahora entrenador de fútbol ahora conversamos con el periodista deportivo vicente cortés urcia para también recoger sus impresiones de su experiencia con periodista deportivo cómo será este partido tan esperado por todos los peruanos y cómo debe jugar perú esta tarde para ganarle a australia vicente bienvenido a la entrevista un gusto comenzar contigo buenas tardes buenos días todavía qué tal amigo alberto pinillo muy buenos días para usted y para todos los televidentes de televisión que están en estos momentos al igual que usted que yo ansioso ya por vivir este partido trascendental de nuestra selección como usted lo ha dicho es un partido de de vida o muerte para nuestra selección creo que es el más importante de los últimos años ya creo que ha superado la expectativa a lo que se vivió hace cuatro años atrás contra nueva zelanda el rival obviamente australia es un rival un oponente mucho más duro mucho más fuerte que viene de jugar en la confederación asiática y viene de eliminar a los emiratos árabes y obviamente se le respeta pero hay mucho optimismo obviamente de nuestra parte de poder sacar adelante un partido en el que depende de de la concentración y de la eh como decirlo de la buena puntería de nuestros delanteros de nuestros jugadores para poder lograr el penúltimo boleto hacia Qatar dos mil veintidós. Así es Dicente hay mucha expectativa también hay mucha fe como se dice en este equipo peruano dirigido por Ricardo Vareca que le cambió la historia la cara al fútbol peruano en estos últimos años eh ¿Cuáles son los mejores argumentos que tiene Perú para pensar en una victoria a la tarde de hoy Vicente de tu experiencia como periodista deportivo? Bueno eh considero que Perú tiene argumentos suficientes como como para poder ser un equipo o el equipo ganador y obviamente el penúltimo clasificado al mundial de Qatar eh obviamente primero por por eh el grupo el grupo humano que ha sabido eh emparejar muy bien el entrenador Ricardo Vareca son siete años de trabajo del Tigre al mando de la selección en donde ha podido eh como mucho se habla hacer una burbuja ¿No? De 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 jugadores que obviamente partido tras partido han ido asimilando lo bueno lo malo de de el fútbol de cada de cada rival y eso ha permitido que poco a poco vayan madurando considero que la selección de hoy es mucho más fuerte mentalmente y físicamente a diferencia de hace cuatro años atrás de Rusia dos mil dieciocho ¿No? Obviamente ha valido la pena y ha sido muy acertada también eh que se hayan encontrado también y y reagrupados jugadores que durante el camino consideramos de repente un poco lejanos o imposibles de de volver a a formar parte de la selección ¿No? Hablo del caso por ejemplo de eh Carlos Zambrano que años atrás era un jugador muy indisciplinado que era muy fosforito por así decirlo y en muchos partidos obviamente por su carácter eh y por su calentura dentro de la cancha de repente por ahí valía alguna alguna expulsión por parte de él y por ahí nos perjudicaba numéricamente otro jugador que también considero valioso su su ingreso a la selección en estas últimas eliminatorias es el de Gianluca Lapadula ¿No? El bambino el el ítalo peruano que se agrupó mucha gente consideraba que era un jugador que por no tener mucho contacto con el jugador peruano el grupo que había formado ya Ricardo Gareca años atrás iba a compenetrarse muy lentamente pero no llegó eh se adaptó al grupo eh los jugadores lo lo agregaron ahí a a la familia que es la selección y respondió ¿No? Con goles con asistencias y con el compromiso que tiene también él como jugador porque obviamente a diferencia de jugadores como Galece como Cueva como Aquino como Yotu como Tapia eh para Gianluca Lapadula creo que es el partido más importante de su carrera porque esto eh obviamente lo va a llevar al mundial lo llevaría al mundial de Qatar su primer mundial como jugador peruano ¿No? Entonces yo creo que Perú eh tiene talento humano, tiene táctica, tiene habilidad, tiene compromiso y creo que todo todos esos ingredientes se van a ver obviamente reflejados esta tarde en el partido contra Australia, un rival que considero yo de respeto pero que nosotros podemos en los noventa minutos eh con mucha actitud poder ganarles. Vicente ¿Cómo impacta en la selección eh la baja de Yotun? Y ahora bueno sabemos de que en su lugar va a estar Canchita Cristian González eh ¿Cómo evalúas tú esta baja en en la selección nacional? Bueno eh Josemar Yotun es un jugador eh bandera dentro de la selección peruana eh eh siempre cuando ha estado presente en la volante nacional le ha impregnado fútbol personalidad eh también liderazgo ¿No? Es un jugador que en los últimos meses tuvo mucha dificultad porque bueno después de salir de Cruz Azul como que no tenía equipo obviamente Ricardo Gareca así como confía en la capacidad de cada uno de sus jugadores sabía que Yotun le podía dar y le puede dar mucho a la selección es por eso que la preocupación del Tigre era en primera conseguir hacer que Yotun consiga equipo lo logró entrando a cristal ¿No? En la liga uno obviamente no no hay que comparar en estos momentos el nivel de la liga mexicana con la liga nacional pero obviamente este esta participación de Yosimar en los últimos partidos con el Sporting le ha servido mucho como para foguearse para tener fútbol para tener ritmo pero lamentablemente esta lesión a los gemelos en su pierna derecha lo ha perjudicado pero considero yo que ante la ausencia de Yotun su reemplazo en este caso Christopher González Canchita creo que está en todo su apogeo también para poder reemplazarlo con con autoridad con personalidad porque hoy hoy día hoy en día viene siendo uno de los mejores jugadores de la liga uno entonces considero que su presente de Canchita va a permitir que hoy no no desentone con la volante que va a presentar Ricardo Gareca y quiero y considero yo una virtud muy muy importante de esa volante ¿No? Donde está Pedro Aquino donde está Renato Tapia donde está Sergio Peña todos los jugadores creo yo que tienen un presente un poco irregular en sus clubes pero cuando llegan a la selección se transforman son jugadores con carácter con personalidad y esto ha permitido que nuestra volante sea una volante muy muy nutritiva y considero que a pesar de esa baja de Yosimar creo que la selección va a salir con todo y las variantes que puedan darse en durante los noventa minutos creo que no no van a a desentonar a lo que exige el entrenador esta tarde. Ahora ¿De qué tendríamos a cuidarnos del rival Vicente? Si bien que es cierto como ya todos hemos comentado por historia por tradición por el nivel de fútbol individualidades y por equipo de manera colectiva también Perú aparece con como favoritos entre Australia pero este equipo australiano también tiene lo suyo ¿De qué tendría que Perú cuidarse para no dejar de sorprender por este equipo australiano? Bueno de Australia lo lo más lo más característico que tienen los canguros es obviamente su juego aéreo obviamente por la talla son jugadores de más o menos un metro ochenta un metro ochenta y cinco un metro noventa de promedio de estatura y son jugadores pues que en en su mayoría militan pues en en ligas un poco pues rápidas de mucha potencia como la liga o como la Premier League ¿No? Entonces creo yo que Australia tiene como características principales el juego de altura y el juego físico ¿No? Considero que el juego táctico a diferencia de nuestra selección creo que viene en desventaja pero no hay que olvidar que Australia históricamente es una selección que tiene experiencias en repechaje este este partido hoy con la selección sería su octavo repechaje ya ha jugado otro siete donde obviamente ha tenido eliminaciones y también clasificaciones hay que recordar que para Alemania dos mil seis Australia eliminó a Uruguay por tanda de penales y bueno el mundial pasado de Rusia dos mil dieciocho también eliminó a Honduras ¿No? y obviamente llegó al grupo donde enfrentamos donde se enfrentó a nuestra selección recordemos aquel veintiséis de junio donde logramos ganar dos a cero y bueno esta vez se repite la historia para nosotros y para ellos pero en una tanda pues un poco más ajustada ¿No? Porque bueno el repechaje pasado fue un partido de ida y vuelta ahora es un partido de noventa minutos donde el margen de error es mucho mucho menor entonces considero yo que Australia va a jugar va a querer jugar con la presión de Perú con la ansiedad porque obviamente Perú va a ser local en allá en Qatar y por ahí puede eso hacer que los toqueros puedan quererles estabilizarnos tanto física como emocionalmente pero bueno como le repetía la fuerza mental y la fuerza física de los jugadores peruanos va a servirle mucho y nos va a ayudar a conseguir un buen resultado creo yo esta tarde en Qatar así que vamos con mucho optimismo con mucha fuerza y a esperar que nuestra selección nos dé una gran alegría esta tarde clasificando a su segundo mundial consecutivo y al sexto de nuestra historia también. Bien, muchas gracias Vicente Cortés, periodista deportivo, estuvo en la entrevista haciendo un amplio análisis de lo que va a ser este partido esperado por todo el país a partir de la una de la tarde cuando Perú se juegue su pase a Qatar ante Australia. Gracias Vicente, un fuerte abrazo y siempre pues arriba Perú y a ganar, ganamos esta tarde. ¿Por cuánto ganamos Vicente? ¿Cuál es tu score? Muchas gracias amigo Pinillo, sí, bueno mi score, como buen hincha peruano considero que vamos a ganar dos a cero, bueno, ojalá que en uno de esos goles esté la Padula y por ahí Cristian Cueva, nuestro paisano liberteño, y si no, bueno, cualquier peruano, cualquier peruano y ojalá que se dé, si no es mi score, cualquiera, pero que nos sea favorable para poder hoy día celebrar nuestra clasificación a la Copa del Mundo. Bien, muchas gracias Vicente, vamos a ir a una pausa, son las once con treinta y siete minutos, y regresamos con más en la entrevista.